El parkour no se trata de dar saltos, volverse loco y jugarse la vida en ello, sino va mucho más allá. El parkour, el parkour puede cambiar tu vida. Pencil, check my mic y cartera vacía, felicidad llena, lo material no corre por mis venas, me ocurren mil letras. Maestro, te muestro mi alma, te muestro mi calma después de la faena. Sal más a la calle, no sea sumar sin sal, suma las putadas, resta a los colegas, bodas pasajeras, fuera del rap. No soy cualquiera, no seré lo que tú quieras, esperas primaveras, a mi vera lo verás. Serán mil maneras de fluir en el compás con la sudadera, la visera, mi sesera. De mí, ¿qué será? Una vida entera dedicada al rap. Una vida entera dedicada al rap, con los colegas, mi family, todo lo que hay dentro de mí. ¿Cómo es? Una vida entera dedicada al rap. ¿Quién lo dice? Díselo Rells, corro la voz de la ley, no de DJs ni de ladies, no deliréis. Bueno, el boom, boom, clap, no sé si, no creo que me hablan de ser el grande como Biggie. En mi habitación no pierdo la noción del tiempo, siento rap 24-7 dentro al momento. Me invento el color del viento, intento ser más fuerte en todo, la suerte es mi talento. Solo tiene un nombre, motivación de vida, cojo oxígeno, ya que lo bueno se va enseguida. Da igual lo que pida, flojo de la vida rápida, así que coge el lápiz, va, así va. Pequeños detalles, sueños en las calles, no me rayes, vale, no quiero que nada cambie. Espero una vida entera dedicada al rap, con los pies en la tierra para después volar. Con los pies en la tierra para después volar. Con los colegas, mi family, todo lo que hay dentro de mí. Con los pies en la tierra para después volar.